Pues la verdad es que me pongo muy contento, me llena de orgullo recibir al señor King Clave aquí en los estudios de Telemundo porque es un honor y un placer sobre todo ahora que viene la época de los enamorados. Bienvenido a Telemundo. Papa Rus, Telemundo, muchas gracias por esta oportunidad que me están dando. Ay, es un honor maravilloso de estar con ustedes y bueno, he venido a cantar. Ha venido a cantar esta mañana al amor, al romanticismo y bueno, canciones que siempre han sido ya pues como quien dice tradicionales, marcan una historia. Y con algo muy especial, hoy voy a estrenar dos canciones porque Los Hombres No Don't Llorar la acabo de grabar en una nueva versión. Le estoy dando el adiós definitivo a la dama que me hizo daño, diciendo goodbye, adiós. Es la segunda parte de Los Hombres No Don't Llorar y voy a cantar Abeja Reina por primera vez en televisión que es una canción que compuse allá por el año 86, que fue muy famosa, que es muy famosa por la banda Limón, con este, bueno, un montón de grupos muy importantes, ¿no? Y realmente, bueno, hoy la voy a estrenar, así que voy a cantar Mi Corazón Lloro también para la gente. Que son las que se escuchan en todas las estaciones de todo el mundo en cuanto se habla del romanticismo. Tenemos aquí el material discográfico, a ver si Armando Cosilón, nuestro compañero de pista, aquí lo tiene usted, ya se encuentra a la venta, son 20 éxitos y es en verdad un agasajo esta noche de San Valentín que va usted a pasarla con usted, querido, no puede usted dejar de escuchar esos temas porque si no está usted enamorado, se va a enamorar y si la acaba de conocer, pues con eso ya se hizo la machaca. Muchos años que me pasó a mí, yo tengo realmente la felicidad de estar casado hace 33 años y bueno, que se les pegue un poco a todos el amor, ¿no? La verdad que le agradezco muchísimo, sé que es muy difícil levantarse temprano, pero a usted le agradezco la amistad y el cariño de siempre. Le dejo el micrófono y el escenario de Telemón 52. Muchísimas gracias, muy amable. Es la segunda parte de, la nueva versión de, dicen que los hombres no pueden llorar. La nueva versión de los hombres no pueden llorar, la segunda parte. Así será, señor, bienvenido. Muchas gracias. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Un presentimiento en mi pensamiento, me dio la verdad. La pobre casita que fue nuestro nido, muy triste quedó, solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel viejo amor. Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel al verte rendida. Por otra ilusión, por otra ilusión, de celos y angustias, mataste mi amor. Dicen que los hombres no deben llorar, por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Todo en esta vida tiene su comienzo, tiene su final. En mi corazón una nueva flor vino a florecer, trayendo bonanza y nueva esperanza a mi padecer. El tiempo ha curado todas las heridas que tú me dejaste como despedida. Hoy no soy esclavo de tu cruel amor, un sol de esperanza brilló en mi vivir. Dicen que los hombres no deben llorar, por una mujer que ha pagado mal, lo que tú me hiciste. Ya lo perdoné, sigue tu camino. Dicen que los hombres no deben llorar, por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude con tener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar.